Una peligrosa y violenta célula delictiva que operaba en la ciudad de León fue capturada mediante un intenso y efectivo operativo en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado con el apoyo de Sedena y Guardia Nacional. Todo se derivó después de una denuncia ciudadana al Código 089 del Sistema Estatal C-5I de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que permitió su seguimiento y análisis. A través de labores de inteligencia y el uso de tecnologías, fue posible ubicar a dicha célula delictiva y proceder a su captura. Se supo que esta banda criminal era conformada por grupos delictivos que habían desaparecido, haciendo con ello una fusión. Su modo de operar era estar entre personas con un nivel socioeconómico alto, pues vivían en zonas residenciales. De este modo, podían estar cerca de sus víctimas para después privarlas de su libertad, ya que también se dedicaban al delito de extorsión como parte de sus actividades ilícitas. Son en total dos integrantes de dicho grupo. Entre estos se encuentran dos hombres, Oscar Alejandro N. de 28 años y Luis N. de 34 años, que se identificaron como presuntos líderes de la célula, así como dos mujeres, María Guadalupe N. de 24 años y Ángeles de 22. Durante estas acciones se logró el aseguramiento de cinco armas largas y cortas, diversos cargadores, más de 300 cartuchos útiles de diverso calibre y varios vehículos de lujo. Los delincuentes, las armas, las municiones y los vehículos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.